Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula El perro más fuerte y encantador del mundo Lucas 19.10 nos dice Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¡Comencemos! ¿Cuál es el perro más grande del que se tiene constancia? Algunos afirman que es un gran danés de dos metros de largo Otros dicen que es Hércules, un mastín inglés de 128 kilos Los loberos rusos son bastante grandes Y también los sanbernardos Son probablemente los perros más fuertes conocidos en el mundo Debido a su enorme tamaño El 21 de julio de 1978 El perro más fuerte del mundo del que se tiene constancia Un sanbernardo que pesaba 80 kilos Arrastró una carga de 2.909 kilos Unos 27 metros ¡Eso sí, que es un perro fuerte! En el año 980 El monje Bernardo de Menton Construyó un hospicio a 2.000 metros de altura En los Alpes italianos y suizos Su misión, rescatar a los viajeros Que se perdían o quedaban varados En las profundas nieves de ese puerto de montaña Para ayudar, utilizó una raza de perro gigantesca Que se hacía conocida como San Bernardo Estos magníficos perros Tienen un increíble sentido de la orientación y del olfato Y sus enormes cuerpos parecen inmunes a las bajas temperaturas Se cuenta la historia de uno de los sanbernardos Que trabajaba para un monasterio en los Alpes suizos Era muy conocido por su valentía y resistencia A la hora de rescatar a las víctimas varadas Bajo temperaturas mortales en las grandes alturas Todos los días lo enviaban a patrullar el sendero Que pasaba por el monasterio de montaña En busca de cualquier persona en apuros Y que necesitará cuidados y un alojamiento cálido Una noche especialmente fría Encontró a un hombre inmóvil Boca arriba en la nieve Siguiendo su entrenamiento El perro se acostó junto al hombre Y comenzó a lamerle la cara para reanimarlo Como el hombre no respondía El San Bernardo se puso encima de él Para darle más calor Cuando el hombre abrió por fin los ojos Se asustó al ver que un animal gigantesco Se cernía sobre él Temiendo por su vida Tomó un cuchillo del cinturón Y se lo clavó al animal Solo entonces se dio cuenta De que había apuñalado A quien había venido a salvarlo Los paralelismos entre esta historia Y el sacrificio de Jesús Son evidentes Algunos cuestionan Si este incidente en particular De verdad ocurrió Pero seguro No hay dudas de que Jesús Vivió y murió para salvarnos Si nos conmueve la muerte Sin sentido de un perro A manos del hombre A quien había salvado ¿Cómo responderemos a la muerte De un hombre que murió Para salvarnos? Leamos una vez más el versículo Lucas 19.10 nos dice Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido La matutina de O se tituló El perro más fuerte Y encantador del mundo Mañana te espero con otra Maravillosa historia Comparte y bendice Y encantador del hombre